Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Cómo que salió? ¡Salió Toti! ¡Salió Toti! ¡A ver, Toti! ¡Lo tengo que tener! ¿Qué neces... ¿Cómo? ¿Cómo FUT CHAMPION? Yo no juego FUT CHAMPION. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video donde, a ver, no me quedó otra porque quería. Me iba a gastar medio millón, ochocientas mil monedas, un millón. ¿Por qué mentís? Tenés razón. Bueno, y me tuve que armar el jugador a préstamo, pero le voy a poner chimichurri a este partido. Porque además, miren el equipazo que me armé con Buffon. Barzaghi, Chirini, Dani Alves, Alexandro, Nango, el querida Tots que quiero probar porque leo mucho hype por las redes sociales. Bonaventura, El Sarawi y Salah. Vamos a salir a cancha, lo voy a probar. Vamos a jugar un partido de FUTCHAMPION. Y si no, gano. Descarto todo el equipo. Acabo de recibir una notificación de Twitter. La miré antes de grabar y me alegro el corazón porque admiro a este showman número uno. El señor Castro. Y Facu me está preguntando si lo estoy viendo a Castro. La verdad que no. Estoy grabando. Me lo cruzó una sola vez a Castro y no le pedí una foto en E3 porque me dio mucha vergüenza. Buen rival. Vamos a intentar mojarle la oreja. Bien, 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 bien. Me agarró las manos frías. Este por ahí viene con dos o tres partiditos encima. Bien que diga. Ahí va. Ahí vamos con Nango. Pasa el 4. Pasa Dani Alves. Bien Dani. Frenándose. Jueguetín. Bien ahí. Falta juez. Falta juez. No me vas a pegar. Falta. Ahí veamos. Salah. Subite a la moto de Salah, eh. Bien Salah. Vamos, Francesco. Métete en el área, hermano. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien. No. Ay, ay, ay. Este juega, eh. Ay, 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 ay. Lo difícil que va a estar, hermano. Lo complicado que está esto. Nunca estuve tan cerca de descartar tantas monedas. Co, co, co. Bien, Francesco. No se perfilan nunca esto. Ay, 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 ay. Estuvimos bien, eh. No nos pudimos perfilar. Ojo. ¿A dónde vas, maestro? Co, co, co. Ahí te fuiste. Te fuiste, te fuiste, te fuiste. Te fuiste, todo. Pero qué vivo que soy. Qué vivo que soy con Francesco. Si está Francesco, anda a la cámara, hermano. Anda a la cámara, Francesco. Bien, Francesco. Te vamos a extrañar, hermano. Leí en internet que desde el 96 que integra todos los juegos, Francesco. Te amo, hermano. Lo que chafamos. Ay, 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 ay. De círculo. Tengo Spiderman, hermano. A nada del gol. A nada. Uy, cómo me fui. Ay, cómo me fui. Con una orden del juez me fui. Entró. Bien, 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 bien. Por ahora, nada más que por ahora sazó entero el equipo. Francesco con un golazo. 6-1. Mucho tiro afuera. 2-2-58. Pero por ahora el equipo es mío. Bien, 9-0. Va, hace 4. Ay. No, final. Cobrame, final, que se retira. Te fuiste. Te fuiste vivo. Ay, era hermosa. Era hermosa la picantonta. El colorete por Bona. Bien, el colorete. Y... Y sí. Martialcito por el Yarawi. Necesito acción acá, eh. Oh, muy bien, Naingo. Muy bien, Naingo. Decí que te pareces al tintorero de acá a la vuelta. ¿Le pueden hacer la cara para FIFA 18, por favor? Ay, ay, ay. No quiere entrar, eh. ¿Pero qué quiere hacer? ¿No pará de desbordar? Ay, cómo te fuiste, Francesco, liquide. ¡Claro, Francesco! ¡Si vos no vas a fallar! ¿Sabés lo que hubiese sido? ¡Fallar en el último gol del último partido, del último juego donde no vas a estar más. ¡Leyenda Totti! Salva el equipo que armé especialmente para él. Pocos jugadores nacen en un club y se retiran en un club y esta carta es sinónimo de amor. Por favor, qué jugador, hermano. Qué jugador. Ahí está. Términelo, juez. Termínelo, termínelo, juez. Termínelo. Termínelo, juez. Yo te aplaudo a vos, Francesco, lo que te vamos a extrañar, hermano. Partido durísimo, mi primer partido de FUT Champions y primer partido con todos los jugadores de la liga. Primer partido que jugué y un partido jugado con todos estos jugadores. Se ven su carta de cuatro. Va a quedar inmortal para siempre dentro de mi cuenta. Amigos, like, suscribirse, romper el botón de likes y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.